Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar, a hacer un recuento del año con Verónica Cruz, de Centro de las Libres, la directora de Centro de las Libres, con los temas que han estado presentes durante mucho tiempo en la agenda del Estado. Vero tiene un seguimiento preciso, aquí los hemos venido también abordando sobre… Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación también. Este fue un año decisivo, Vero, para el tema de poner en el tapete la discusión pública… Y leves avances. También leves avances en la cuestión de la equidad de género y respeto a los derechos de las mujeres y freno a la violencia contra las mujeres. Yo creo que mejor tú que yo para hacer el recuento, hay una solicitud planteada de alerta de violencia de género para Guanajuato, con tiempos ya precisos y una serie de acciones indicadas al gobierno. Bueno, pues hay a tiros y tirones han venido produciéndose algunas respuestas, pero mejor cuéntame tú. Sí, bueno, este año justo fue que pusimos una solicitud derivada de una primera del año pasado, del 2013, porque 14 años que las Libres venimos documentando el fenómeno de la violencia contra las mujeres, de manera particular la violencia feminicida por feminicidios, 2013 y 2014 están en la punta, son los años más violentos contra las mujeres, eso a nosotras nos motivó a solicitar estas dos alertas de género. ¿Quiere decir que esto se mantiene y ven ascenso? Sí, se mantiene y este año muy probablemente cerremos igual que el 2013, lo cual habla de que aunque el gobierno desde 2013 nos viene diciendo que con el Código Naranja, famoso esta estrategia que nadie entendió bien de qué se trataba y las recomendaciones de este año… Y de la que ya ni se habla. No, ya, luego vino bien las recomendaciones porque sustituyeron lo que no había de contenido del Código Naranja, pero bueno, dos años donde el gobierno nos viene diciendo que está haciendo todo, que está haciendo esfuerzos, pues lo que está clarísimo es que no se está reflejando en una disminución de la violencia contra las mujeres, mucho menos de este extremo que es el feminicidio, los feminicidios hablan por sí solos de la brutalidad de violencia que va creciendo no solo en números, sino de manera como cada vez hay más violencia, las formas que se ejerce de violencia contra las mujeres, pero también ha crecido en la forma que incluso después de asesinadas, quienes asesinan a las mujeres y luego viene la violencia institucional y la re-victimización incluso después de muertas. Ese era el tema, pues, o sea, que había dos problemas dentro de la complejidad del asunto. La violencia feminicida que se presenta, digamos, en los estratos de la sociedad, pero luego la falta de conocimiento del problema por parte de la autoridad que los obligaba a tratar esto como si fueran asuntos normales, comunes y corrientes, cuando hay todo un bagaje teórico en el mundo y en México también de que es un asunto muy particular y muy peculiar que debe ser enfrentado de una manera precisa. Exacto, y por eso digo que hay leves avances, porque si bien a lo mejor nadie podemos desconocer que de algo sirvieron estas solicitudes de alerta de género, y sí, nosotras mismas podemos reconocer que sirvieron para tres cosas. Una, para que reconozcan que hay un problema, es decir, o ya no pueden, por más que ellos digan no existe, no existe, es aislado, es cosa de dos, es en la casa, es en la intimidad, ya no. O sea, la sociedad está mucho más sensible, la sociedad está un poco más abierta, la sociedad guanajuatense está incluso un poco más acompañando a las mujeres víctimas de violencia, la exigencia de justicia, es decir, la sociedad entiende mucho mejor el problema que el propio Estado, es decir, el Estado ya no puede seguir negando una problemática. Pero además la realidad siempre se impone, o sea, más y más asesinatos. Segundo, para que reconozcan que es un problema en el que tiene que actuar la autoridad, es decir, que no es como Márquez nos decía, el gobernador desde el año pasado, y este es un asunto cultural, es un asunto de todos, no. Como eludiendo la responsabilidad. Claro, como diciendo esto todos, o sea, es cultural, entonces a mí me enseñaron bien, qué pena por los que no nos enseñaron bien. Casi, casi diciendo, ¿y yo por qué? Claro, a mí porque me exigen, ¿no? Pues nada más y nada menos que porque es gobernador, entonces, y porque ellos decidieron ir a la cosa pública, ¿no? Entonces tienen la obligación, entonces me parece que ese es el otro ley de avance. Es decir, que por lo menos están reconociendo que es un problema que le toca resolver al gobierno. Pero tenemos dos problemas ahí, porque tienen una muy corta visión y sobre todo conocimiento, ya deja de género, de qué es la política pública. O sea, nadie bien a bien ha entendido que como gobierno les toca hacer política pública. No es hacer programas, proyectos, una idea, una campaña, un logo, una tasa, ¿no? Se tiene que hacer política pública y parece que en ese gobierno nadie le haya. ¿Qué se entiende y qué es el alcance de una política pública? Ahora sí, vamos a la política pública de género, peor. Porque lo que han reflejado las recomendaciones es la ausencia, o sea, ya quedó en evidencia lo que veníamos… Pero mira, sí saben lo que es una política pública porque la aplican donde les interesa. Te voy a decir, por ejemplo, la política pública de atracción de inversiones, que se lleva millones de pesos y que ha sido exitosa porque sí ha traído empresas importantes a Guanajuato. Y que la siguen en ella, ¿no? Claro. Pero hay otras donde no aplican esa misma constancia y esa misma voluntad, ¿no? Claro, pero aún y con esa, por ejemplo, hay algo que el gobierno no, por supuesto, no reconoce, no entiende y ni siquiera había mirado que justo su política de inversión de tener más maquila, incluso la parte económica que diríamos a lo mejor en eso sí le entienden o por lo menos en eso sí han sabido cómo traer más empresas, no se habían percatado y no se habían dado cuenta que esa forma de traer a la economía a Guanajuato y de que las mujeres estén ingresando mayoritariamente a la maquila está generando mayor violencia contra ellas. Es decir, ese es el otro problema. Una consecuencia social. Claro. Y Guanajuato, por ejemplo, ese es el problema yo creo que de raíz que tenemos de ser esta sociedad conservadora, que yo decía que es más gobierno conservador que sociedad conservadora, de seguir considerando la violencia contra las mujeres solo en el ámbito familiar y entonces solo caben un formato de mujeres, mujeres casadas con hijos dentro de una familia tradicional. Y entonces su política pública incluso en los leves avances solo está reflejándose para estas mujeres, estas mujeres casadas dentro de una familia y solo reconociendo la violencia familiar, no la violencia contra las mujeres, contra el conjunto de todas las mujeres y mucho menos la violencia en el ámbito docente, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en la calle, la violencia institucional, solamente se están reduciendo a la violencia familiar, ahí mirando un poco a las mujeres, obvio, sin dejar de mirar a niños y niñas, porque son incapaces de mirar solamente a las mujeres como sujetas de derechos, porque esta vez solo estamos hablando de la política pública dirigida a las mujeres y solo en un tema, en violencia, violencia contra las mujeres. Ya yo solo miro en violencia familiar, de esa solo violencia física, de esa solo algo de violencia emocional, ni siquiera sexual, económica, patrimonial. Entonces ahí hay un problema serio porque… No obstante los cursos que han tomado, como el de Marta Lamás. Pues… Porque fue un curso de una tarde, de un día. Claro, no se resuelve, ¿no? Se los hemos dicho recio y quedito, que con sensibilización y con capacitación no se resuelven los problemas. Se necesita política pública, dinero y sobre todo personal especializado. ¿Cómo estás viendo el Instituto de la Mujer dentro de todo esto? A ver, ¿ya le van a dar el doble de dinero que el año pasado? El año pasado ya le dieron el doble de dinero que el anterior, que es todavía poco dinero, porque apenas le van a dar 70 millones de pesos, que es lo que se gastan en el Expo Bicentenario de Silao, por ejemplo. Ahí va, ese es el problema mayor que tiene. Lo que evidenciaron las 13 recomendaciones al gobierno de Guanajuato, dejó al descubierto que no existe la política de género en el Estado. Es decir, tenemos un Instituto de la Mujer Inexistente. ¿Por qué? Porque ni su directora, ni una sola persona que está dentro de ese instituto, tiene la capacidad, ni el liderazgo, ni la visión política, mucho menos los conocimientos de género, para transversalizar la famosa política de género. Ni siquiera en el tema de violencia, el instituto pudo liderar y pudo responsabilizarse y pudo resolverse. Oye, estamos en esta crisis, es porque tenemos 20 años de institutos de las mujeres que no han podido sentar una sola política de género. ¿Y no se ve tampoco, Adriana Rodríguez, hoy liderando la respuesta? No, ni sabe ni conoce, solo se ve totalmente desgastada, no sé de qué, porque la verdad es que ni siquiera es ella la que está liderando, está desde la oficina del gobernador quienes lideran estas recomendaciones, o que por lo menos se cumplan. Entonces, lo que está hoy en claro es que… ¿Como una emergencia política más que una vocación o como un cambio de actitud? Y nada más para dar respuesta, y dar respuesta a las 13 recomendaciones, no a la política integral. Entonces, lo que hoy está claro es que no hay IMU, o que a mí, yo siempre lo he dicho, pues que existe el IMU o que no exista, pues no hay ninguna diferencia. Entonces, creo que el reto del gobernador Márquez en esta materia es el próximo año, si no se ve un cambio de instituto, no solamente de estructura, no solamente de dinero, sino del perfil de la gente que está dentro del instituto, va a seguir el mismo problema, porque entonces no hay quien haga la política de género, que para eso es el instituto. Las recomendaciones implicaban en los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. El judicial ya llevó a cabo una serie de cursos y de capacitaciones a sus jueces y a sus funcionarios. El legislativo a tiros y tirones la semana pasada ya aprobó unas reformas que se le estaban pidiendo desde hace mucho tiempo para superar resabios de la ley de Guanajuato, que estaba muy atrasado, el tema del estupro, la conciliación. Esto le marca nuevas agendas también al Ejecutivo, porque quien al final de cuentas va a ser el responsable de que se apliquen estas leyes, pues es el Ejecutivo, ¿no? Pero aún así… Estás viendo que eso no va a funcionar. Pero aún así el legislativo no cumplió al 100% las recomendaciones. Lo que se pedía era que el estupro se eliminara, porque ahí es donde meten a la mayoría de los casos de violación entre menores. No lo eliminaron. No lo eliminaron, solamente aumentaron la pena, ¿no? Para que hasta 17 años. El tema de violencia, incluso el tema más al que le ponen un poco más de atención, de violencia familiar, no pusieron el delito como grave, ¿no? Solamente le aumentaron penalidad. Tienen una incapacidad los tres poderes para hablarle a los agresores, para hablarle a los hombres, ¿no? Tienen un miedo de decirle a los hombres que son los responsables de la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que están haciendo es políticas, programas, pequeños avances, otra vez responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida. Entonces, si le siguen cargando a las mujeres, además de violentadas, que tienen la responsabilidad de denunciar, de protegerse, de salirse de la casa, de que ellas… o sea, ellas tienen que hacer todo. No le están hablando, ni siquiera en las campañas, ni en los mensajes, no le están hablando a quien genera la violencia. O sea, apoyo a la víctima no hay. No, pero tampoco hay reeducación, ni tampoco hay atención, ni tampoco se está dirigiendo el mensaje de cero tolerancia, la violencia contra las mujeres. ¿A quién le tienes que dirigir el mensaje de cero tolerancia? ¿A quién la genera? Y son todos los hombres en general, de manera particular a los violentos, ¿no? Porque ahí está el abuso de poder, ahí está la desigualdad. Y es un origen esto, que los hombres sigan abusando de su poder en todos los ámbitos de la vida para seguir violentando a las mujeres. Entonces, si no se planta desde ahí la política pública de hablarle a los violentos a quien la está generando, vamos a seguir en las mismas. El Poder Judicial tampoco ha cumplido al 100%. Dice que tiene en su portal las sentencias que le obligan las recomendaciones. Nosotras revisamos y nomás no las encontramos por ningún lado. Hay un cuadro de Excel donde están todas las sentencias. No hay de manera particular las de feminicidio. Y mucho menos están publicadas las sentencias, mucho menos las que podrían darles ejemplos de otras cortes, o de la corte interamericana por lo menos, la que está más cercana, para que sepan cómo se sentencia con perspectiva de género. Dicen que han capacitado a los jueces y a los magistrados, pero nosotras todos los días, sobre todo en el ámbito de lo familiar, vemos como las juezas y jueces, no hay diferencia, hombres y mujeres siguen revictimizando a las mujeres, diciéndole, señora, usted está encaprichada con ese señor, ya déjelo en paz, señora, no le vamos a quitar la niña o el niño a ese señor, porque pobre señor, ¿no? Cuando los señores tienen antecedentes de violencia y no hay ninguna relación, siempre dicen, esa es otra litis, ¿no? No, cuando hay un asunto de violencia intrafamiliar es un tema que los jueces familiares tendrían que reconocer, ¿no? Son como dos mundos. Eso se sigue viendo. Eso todos los días, ¿no? Tenemos que estar hablando con el juez, hablando con los magistrados, porque sigue la revictimización en el caso por caso, eso no sé. Entonces, cuando una capacitación no se traduce en que esto esté modificando la actitud de jueces y magistrados que siguen con los mismos estereotipos de género... Es un adorno. Pues claro, entonces estamos gastando mal el dinero. A ver, y un tema. Miguel Márquez decidió no incorporar las libres a todo este debate, a la mesa de diálogo, no obstante que ustedes fueron quienes presentaron la solicitud de violencia por alerta de género, que además dio lugar a todas estas recomendaciones. ¿Permanece así hasta la fecha? ¿No hay interlocución entre ustedes y el gobierno de Miguel Márquez? Sí, no, de manera oficial, incluso lo último que sé que ha dicho es las organizaciones no van a decidir. Pues no, a lo mejor no vamos a decidir que le declaren la alerta de género, porque a lo mejor negocian entre el gobierno federal, porque el gobierno federal sabe muy bien, el grupo de trabajo sabe muy bien que el gobierno no va a cumplir al 100% como debe ser el reglamento. Y si estamos en serio apostándole a las instituciones y a la legalidad, pues entonces debería legitimarse ese espacio, que son las leyes que ellos mismos se han dado. Entonces, todo mundo sabemos muy bien que el gobierno no va a cumplir al 100% como debería ser las recomendaciones. Si el gobierno federal y el gobierno del estado negociaron que no se declare alerta de género, ese es otro tema, eso sí es politizar. Por eso se ve tan seguro el gobernador Márquez cuando lo afirma. Sin embargo, las organizaciones podemos seguir solicitándolo, ¿no? Y nosotras sí hemos visto cómo solamente así, con esta presión social, aunque el gobernador no nos quiera reconocer, no nos quiera juntar en las mesas, no quiera nuestra participación, no quiera nuestras ideas, nosotras sí tenemos por ley la obligación de seguir solicitando la alerta de género para que este problema, o sea, nosotras sí estamos necias, interesadas y radicales en que cero violencia contra las mujeres. Y lo que tengamos que hacer para eso, hay que hacerlo. Tú dirías que las cosas funcionarían solamente si se disminuye radicalmente el número de mujeres asesinadas en Guanajuato, sería el único termómetro. Claro, el único, claro, porque si dejamos de ver feminicidios, quiere decir que se está previniendo, que se está atendiendo de manera efectiva la violencia contra las mujeres. Recordemos que el feminicidio es el extremo de la brutalidad de la violencia contra las mujeres. Y cuando hay feminicidios, habla de que la sociedad, las familias, sobre todo las instituciones, las leyes y las políticas públicas no funcionaron. Pero te quiero preguntar otra cosa. Durante los últimos meses hemos visto una emergencia en el tema de la lucha por los derechos humanos. Se ha convertido en un tema central. Ustedes desde antes tienen un camino andado en el tema de derechos humanos de las mujeres. No pueden confluir estas cuestiones. El hecho de que se ponga en la agenda del país y de Guanajuato también, el tema de los derechos humanos amplio en todos los sentidos, no puede ser que confluyan algunas de estas luchas históricas. Sí, de hecho ha sido el gran reto y el gran reclamo que tenemos el movimiento de los derechos humanos de las mujeres hacia el movimiento amplio de derechos humanos y el de derechos humanos hacia el movimiento de mujeres es esto. Hagamos una sola agenda, hagamos una sola lucha. Sí, solo sí, nosotras estamos diciendo, sí también, todo el mundo reconoce que dentro de los derechos humanos también están los derechos humanos de las mujeres. Porque si no, siempre pasa de, primero vamos a resolver la crisis de los derechos humanos y luego el tema de las mujeres. Las mujeres también tenemos derechos humanos. Entonces, de hecho esta coyuntura creo que eso nos está diciendo. Yo he estado en una serie de reuniones a nivel nacional e internacional justo de eso. Estamos hablando de cómo hacer confluir la agenda de los derechos humanos con la agenda de los derechos humanos de las mujeres y ese es el reto que tenemos el próximo año de cómo, bueno, ya desde este lo estamos haciendo, pero digamos que se ponga en el escenario público, cómo vamos a traducir ambos movimientos, ambas luchas a la exigencia común de los derechos humanos para todos y todas. Porque en todo caso es el mismo Estado el que se muestra omiso en todos los sentidos, son sus mismas instituciones tipo las instancias de derechos humanos que no están funcionando y quedando en evidencia, ¿no? Sí, sí, y además eso, necesitamos exigirle, pero también tenemos que no perder el piso de exigirle a lo local y a lo nacional. O sea, no podemos irnos hacia las instancias internacionales sin antes haber hecho todo, porque nuestras leyes, nuestras, y si las tenemos que reformar y si las tenemos que quitar y si las tenemos que volver a construir, tenemos que apostarle a todo como ciudadanía. Y en eso estamos, la gente que estamos a favor o luchando por los derechos humanos de las mujeres y de los derechos humanos en general, ¿qué otra institucionalidad nos vamos a dar y qué le vamos a exigir a la que ya está? Es un año que entraba a ser fundamental para todos. Fuerte, muy fuerte. Empieza en enero con el vencimiento del plazo del gobierno de Guanajuato. El 10 de enero sabremos si hay o no hay alerta de género, aunque el gobernador dice que no habrá. Bueno, vamos a ver el grupo de trabajo, si por lo menos tiene la capacidad y el gobierno federal de respetar esa ley, esa ley que ellos hicieron, esa ley que ellos, por ellos existe, a ver si son capaces de cumplirla, como dice el reglamento. Eso se tiene que definir en la CONAVI, en México, en la Secretaría de Gobernación. Así es. Muy bien. Pues aquí nos veremos muy pronto en enero para platicarlo. En cuanto a eso pase. Sí, a ver qué sucede el próximo año. En cualquier sentido que se produzca. Muy bien, muchísimas gracias, pero por aceptar esta invitación. Al contrario. Verónica Cruz, directora de Centro de las Libres, el tema central, central en los últimos tiempos de los derechos humanos de las mujeres. Vamos a una pausa.